¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando del Pollo López, lateral derecho de Universidad Católica. En los últimos días fue vinculado con Liga de Quito, sin embargo aseguró que al momento solo piensa en cerrar bien el actual torneo con el club que pelea por Libertadores. Estoy 6 años en Católica, no sé si termino mi ciclo en el equipo, si me tengo que quedar daré lo mejor de mí como siempre. Estos días se habla mucho de que Liga de Quito se ha fijado en mí. Si es así es un privilegio que un equipo grande del país tenga en carpeta a Andrés López. No he tenido diálogo con ningún dirigente de Liga de Quito, esas cosas las dejo en mano de mi abogado. Tengo un año más de contrato en el club, no sé qué vaya a pasar, se habla de equipos, estoy enfocado en el partido del domingo. Además se refirió a las opciones de llegar a la Libertadores tras un gran año, una temporada muy linda es lo que menciona para todos y están muy motivados por conseguir la clasificación. Finalmente habló de la sorpresiva salida de Santiago Escobar, la salida del profe Sachi nos dolió mucho, es una excelente persona, el jugador ya estaba adaptado con la idea que quería el profe, jugamos más de 4 años así. Y esas son las novedades del Pollo López, pensando en el presente, más no en el futuro, todavía no ha llegado una oferta formal y cuando llegue se tomará la decisión. Por otro lado hablemos de Gonzalo Mastriani, este viernes su representante conversó con el medio FB Radio, donde aclaró la actualidad de varios futbolistas que maneja. En el caso de Gonzalo Mastriani aseguró que se queda en Barcelona luego de una muy buena temporada, tiene 3 años más de contrato con los amarillos y el balance es bueno, ya que terminó llevándose la titularidad luego de que a principios de año era Carlos Garcés el dueño del puesto. Entonces, según su representante, Gonzalo Mastriani se queda. Otro jugador que quiere quedarse en Barcelona es Sergio Quinteros. El jugador estuvo como invitado en el programa del canal del fútbol y habló algunos detalles sobre su futuro. La decisión de salir de Barcelona este año, tener ritmo y sumar experiencia fue mía. Mi pase pertenece a Barcelona y ellos decidirán si salgo otra vez a préstamo. Mi sueño es quedarme en Barcelona en el 2022, pelear mi puesto y ser titular. Por otro lado, habló sobre la polémica cuando jugaba en Olmedo. Ese video era viejo, no fue después del partido con Independiente. No es de ahora como piensa la gente. Sé que ya no debo usar tantos mis redes y estoy trabajando en eso. Cuando ahí están las noticias, esperemos que este elemento se ponga a meditar pensando en su futuro. Nadie duda en sus condiciones, yo creo que todos más bien quieren que se supere, al igual que todos sus compañeros, están teniendo la regularidad necesaria en sus clubes y también forman parte de la tricolor. Entonces, debe apuntar lejos, trabajar en lo personal, fuera de cancha para poder estar al 100 dentro del gramado. Hablemos de los ecuatorianos en el exterior. Cruz Azul buscaría el fichaje de otro ecuatoriano. Luego de rescindir su contrato con Sao Paulo, Joao Rojas quedó como agente libre. Ayer lo hablamos, se analiza algunas ofertas para su futuro, tanto en Liga Pro como en el exterior. Y pese a que se rumoró sondeos en el medio carioca, en las últimas horas se pudo conocer que Cruz Azul estaría interesado en su regreso, en donde ya fue figura entre 2013 y 2017. Y sería compañero de Brian Angulo, que seguiría en el club para el 2022, ya que le queda un año más de contrato. Sao Paulo presentó su tercera oferta de renovación para Arboleda. Esto quiere decir que quiere en su continuidad. Arboleda es prioridad en Sao Paulo. Su entrenador quiere que esté, que siga formando parte del esquema. Y Arboleda por ahora no define su nuevo acuerdo. Rechazó la primera. La segunda oferta también porque consideraba insuficientes los valores de cara a los próximos años. Por otro lado, los medios brasileños aseguran que en las últimas horas, los directivos presentaron un vínculo por tres años, en el que incluyen un salario muy importante y esperan la respuesta del defensa. Jordi Caicedo fue titular en la derrota del CCK Sofía por Conference League. Quinta jornada de la fase de grupos, CCK Sofía cayó de visita 2-0 ante Bodo Kling. El goleador tricolor fue titular en este compromiso y jugó hasta el minuto 82. De esta manera, CCK Sofía se mantiene con un solo punto en la última posición del grupo C. En la próxima jornada recibirá la Roma de Mauriño el 9 de diciembre. Regresamos a la Liga Pro porque hay propuestas para Ricardo Adé. Tiene opción de compra con mucho runa. Finaliza su contrato en diciembre, pero se puede negociar de nuevo con el Ponchito. También el jugador tiene ofertas de Chile y hay rumores de un interés por parte de Independiente. Además, menciona que es pretendido por uno de los grandes del fútbol ecuatoriano. No sabemos cuál será su decisión. José Gabriel Ceballos cerca de firmar con un equipo de Liga Pro. El portero ecuatoriano, luego de la temporada con Olmedo, estaría a un paso de firmar con su nuevo equipo para el 2022 en Liga Pro. Así lo confirmó el jugador de 23 años. Todo el año, Macará venía conversando conmigo que quería contar con mis servicios. Hace dos semanas, los dirigentes se contactaron con mi papá para formalizar la propuesta. Además, aseguró que pese a no tener nada firmado, en los próximos días anunciará su futuro. Máximo en 8 días. Y nada gente, estas han sido las novedades, las noticias, los posibles fichajes, las posibles llegadas sobre los ecuatorianos. Tanto en el exterior como en nuestra Liga, la Liga Pro. Suscríbete si te ha gustado. Si te gusta este tipo de videos, recuerda activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir. Recuerda también comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por tu tiempo, gracias por ver este video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bueno, como hay tiempo, voy a saludar a algunas personas que comentaron en el video anterior, el día de ayer. Patricio Jacome, un gran saludo. Gracias por estar aquí. Esteban José, también un gran saludo. Vamos a darle corazón. Elena, un gran saludo también. Oscar Danilo, gracias por comentar. John Jiménez, un gran saludo. Isaac Sebastián, eres un crack menciona. Gracias hermano. Buen video mi bro, Eric Cuero. Kevin Castro, como siempre, apoyando al canal. Tiene que salir un buen delantero. Que no perdone. Hay jugadores con mucha proyección y se espera que el camino no desmaye. Y estos amistosos ayudan bastante. Eso es verdad. Enriquillo, ¿cómo estás? Estudios Leo Grande, Patricio Zurita, un gran saludo. Richard Cavascango, Alcibar. No más, está bien, dice. María Quijije, un gran saludo. Campeão do Flamengo. Campanowski. Campana le gana a todos, dice. MK Store. Edicel, un gran saludo. Patricio Argoti, también nos comenta acerca de Arboleda. Eric Calero. Muy bien que hayas comentado. Dabu ST, que no vaya Engner y listo. Todavía no se recupera. José Bernal, esto es una burla, perdón. Pero, ¿por qué no buscan mejores selecciones para enfrentar? El Salvador es una basofia en el fútbol. Y ahí le responde, ¿no? Esperando después tener un mejor enfrentamiento, ¿no? De a poco. Y gracias por comentar. Recuerda comentar en este video para un próximo saludo. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!